Hola camaradas, yo aquí ya tengo mis tropas Jejeje Wila Rika Te noto agitado Yo sé tu pasado Estás excitado Te excito, ¿no? Primero muerto que antes ver a dos hombres besándose Y eso Yo veo un mundo diferente Ey, ya paren el amor entre ustedes dos No estamos hablando ahorita de amor Estamos hablando de quién se va a reelegir Bueno, ma Ma es Ma es que ustedes no han pensado en mí Si yo me lanzo, yo creo que yo quedo No, es que este país es futbolerísimo Futbolerísimo Imagínense que cuando yo juego Las chocobolas se venden No hay en stock Como le llaman Ma, entonces me podría llamar la gallito Ma, ay, que me dé frente Para patrocinar las chocobolas Ma, no es que me voy a quedar sin frente Ma, después del mundial Y... Pero, ¿y qué hay de mí? Fue mi segunda candidatura Ni el tamalito que me comí Si, tío ¿Ustedes creen que les va a servir a los pestejos? ¿Alguien me podría decir quién puta soy yo? Tengo buena pinta Lo que sea, ma Pero es que lo vio jugar A veces juego de vivo Bueno, he jugado más de banca Pero, pero Un tratote, ma Así, pero un tanate He jugado de banca Ahí en donde estoy En Portugal Pero, pero, ma Pero, cuando salgo a jugar Ma, que se venden las chocobolas Ma, es increíble Ma, es que me dijo Guaya La esposa de Pedro Ma, de ahí De la pulperidad La floricilla Ahí por el barrio Ma, que cuando yo salía a jugar Ma, que todo las chocobolas Yo lo sé todo Ma, me Ay, me derrito Ma, me tu piel Ay, me volví la lengua Papi Aquellos que no crean Serán aniquilados Ebradicados Muertos Yo quiero ver un país Lleno de Multiculturalidad De distintas razas Que Dios No La fea de la pulsa No sé Me dijeron que el debate Era de quién Iba a ser el próximo presidente Los vehementios Yo creo que yo Ustedes tal vez Que opinan Amigos míos Para la vicepresidencia Me he dejado el bigote Me puse un piercing Me veo bien Tuani Así como Joven Así como Para Estar al lado De De Carlitos ¿Ah? Hay que hundir Hay que hundir Las lanchas Hundirlas Ayudiste Hundirlas Eh Eh Bueno Creo que no me parece Que te velances Don Oscar A nosotros No nos parece Ya tu tiempo pasó ¿Ah? ¿Qué? Mis orejas Están bien Les ven algo raro Que tuani es madre Así uno debate Y se crece Así madre La cultura Esa vara Esa vara Que tiene la gente Así que estudia Y la vara Yo quiero participar Con ustedes Manillos No escucho Algo pasa Algo pasa con mis orejas No escucho Para esto Ustedes no saben Lo que es estar aquí Madre Ya me acostumbré Y todo Madre La doña me trae comida De afuera Me ponga Me quebré Madre Me quebré Los pies Madre Hicieron un yeso De cemento Hola Ustedes a veces Lo que me causa El risa O sea Conservador Yo Por Dios Vean que estoy Conservado En una pintura En la memoria De todos los Gustavisenses Bueno Yo siempre Tengo conservas Ahí para Arrimarle A la jama Unas conservas Riquísimas Que hace La doña Y por eso Yo le digo Vacilando a la doña Que somos Muy conservadores Que le echamos Vinagre A todo Para que se conserve Yo me conservo En pintura Bueno Y unos libros Pero Si yo me Relijo Yo quedaría Júrelo Júrelo Se lo juro Lo bosque Madre Es que En mi época No había premio Nobel Ni nada De esas malas Yo hubiera Reventado Premio Nobel De likes Y todo eso Para que llaman Ahora O sea Es que el premio Nobel Era como un like Mundial Siempre usted Con amiguitos Y esa barra Y como no Como no ¿Eh? Yo solo Madre Sin teléfonos No escucho ¿Aló? Pues así es Así es la vida Soy un premio Nobel De la paz ¿Y qué planes Tiene hoy? Dígame Cuénteme Y Tienes